Ahora nos vamos a referir a la lucha de décadas del pueblo saharaui por su liberación. El Sahara Occidental actualmente es una colonia de Marruecos. Hasta 1975 fue colonia española. Cuando estos se retiran, le abren las puertas a su aliado Marruecos y Mauritania para que se hagan cargo de los territorios. Desde ese momento, este heroico pueblo desarrolló una guerra de liberación nacional que duró hasta 1991. En aquel momento se logra un acuerdo de paz fruto de la intervención de la ONU con la promesa de un referéndum de autodeterminación que, por supuesto, hasta el día de hoy nunca se realizó. Han sido los intereses económicos de la Unión Europea, y particularmente de Francia, de Israel y algunos países árabes, los que han impedido que dicho referéndum se lleve a cabo, esencialmente por intereses económicos y por los acuerdos que tienen con Marruecos. Actualmente, más de medio millón de saharauis viven en Marruecos sometidos a una represión constante de una dictadura sanguinaria, la dictadura que lleva adelante la monarquía marroquí. Otros 100.000 que en su momento fueron expulsados viven actualmente en campamentos en Argelia. El Frente Polisario es la representación política de este pueblo, y la República del Sahara Occidental ya cuenta con el reconocimiento de más de 80 países. Sin embargo, siguen peleando, siguen peleando para que se desarrolle ese referéndum y fundamentalmente para lograr la independencia y constituirse como una república independiente. Para interiorizarnos más, vamos a hablar con una compañera dirigente de la Unión de la Juventud Saharaui, la compañera Chaya. Hola Chaya, ¿nos podrías contar un poco la historia del conflicto y la lucha que ustedes vienen desarrollando? La gente negaba, no quería. Entonces la gente cuando se dio cuenta y era más consciente de la situación, protestaban, querían que España ya fuera, que se vaya del territorio. Y hubo muchos intentos por parte de, digamos, guerrilleros, para entender bien, para lograr esto. Y hubo perdidos, hubo desaparecidos. Y cuando España retiró, quedamos en la guerra con Marruecos y con Mauritania. Mauritania se retiró, por eso tenemos una parte liberada del Sahara Occidental. Y Marruecos, entramos en una guerra muy fuerte, donde se derramó sangre. Hay vidas ahí, tenemos muchos mártires. Los saharauis fueron bombardeados, pasaron malamente. Ahí donde tuvieron que buscar una zona que es más pacífica, donde pueden establecer un estado. Empezar, digamos, mover adelante con este estado que sea más reconocido por el mundo. Entonces Argelia fue la dirección. Ella es quien nos abrió los brazos y ahí fue refugio. Pero no fue un refugio fácil. Era un pleno desierto sin vida. Puedes imaginar la situación. Y en 1991 fue firmado el acuerdo de alto al fuego, porque sí querían una solución pacífica. No es porque no podían seguir con la guerra, pero se metió la uno y con la idea de negociar pacíficamente. Y nosotros somos gente pacífica, que creemos en la paz. No queremos guerra. Entonces hemos aceptado este acuerdo. El que no avanzó, no hizo nada. Y desde entonces estamos en esta lucha, digamos, ni paz ni guerra. Sigue siendo una lucha silenciosa. Que el Sahara fue reconocida por muchos países, la verdad. Pero muchos más no han reconocido. Sigue, digamos, semi desconocida por el mundo. Y el refugio fue... El principio del refugio fue en 1975. Un refugio, guerra. Pero después del alto al fuego sí hemos enfocado más en la educación. Fue el punto de la partida del establecimiento de este pueblo. ¿Cómo es la vida hoy en el Sahara Occidental? ¿En lo social, en lo económico, en lo político? Pues la vida del Sahara Occidental, digamos, la actualidad desde que empezó el refugio... Bueno, desde que empezó, desde que se firmó el acuerdo de alto al fuego, digo. Nosotros te dije que hemos empezado a enfocarnos más en hacer la sociedad más corriente con el desarrollo del mundo, la educación. Entonces, a nivel político, tenemos un conflicto variado. Tenemos el Estado, el partido, que es el polisario. Tenemos unipartido, que es bien organizado. Ya te dije que después del refugio hemos enfocado también en organizar la población. Tenemos algo que se llama Wilaya, que es algo como provincias, con células bien organizadas. Puedes llamarle el campamento más organizado del mundo, porque está bien organizado como un Estado. Lo que pasa es que está en un terreno desierto, donde hay muchas posibilidades que no tenemos. Económicamente, nosotros en los campamentos de refugiados, vivimos de las ayudas humanitarias. Hay países que son donantes, la Unión Europea, hay mucho más, Argelia en primer lugar. Pero hay una explotación de los recursos naturales en las zonas ocupadas. Nosotros estamos en un sitio muy avanzado en la pesca, el Sahara, y en el fosfato también. Pero esos recursos naturales están muy explotados de parte de la Unión Europea. Se negocian con nuestros recursos naturales en nuestro consentimiento y sin el consentimiento de nuestro único representante legítimo, que es el polisario, que es lo normal que se negocia con él, pero no se hace, se negocia con marruecos en vez de polisario. Y eso no se puede hacer, porque ellos no tienen ningún derecho de negociar con nuestra pesca. Porque no es normal que un pueblo vive de las donaciones, de las ayudas humanitarias teniendo esa pesca o esta riqueza que puede hacerle vivir y hacerle vivir a más gente y seguimos viviendo de donaciones. O sea, lo que ellos cobran a través de esta pesca, nosotros vivimos... O sea, es una vergüenza negociar con la riqueza de alguien y darle donaciones. Es una risa. Hay otro también... En el aspecto social, pues la vida de los campamentos... En este desierto hemos hecho una vida. Le hemos dado vida. Después de... Después de la guerra y el alto al fuego, hemos podido establecer escuelas, hospitales, centros de educación, y eso es como un motor de arranque para adelante. Pero hay muchos problemas. Por ejemplo, no hay oportunidad de trabajo para la juventud. Y eso es otro obstáculo que estamos afrentando. Eso en los campamentos, pero en las zonas ocupadas es otro mundo. Esa gente... Digamos, nosotros hemos sufrido en el principio de refugio y seguimos siendo... Pero ellos empezaron a sufrir cuando empezaron a protestar. A salir a la calle, decir no queremos, queremos nuestra libertad. Ellos salen pacíficamente, pero afrentan la violencia, cárteles, están maltratados, torturados, tanto las mujeres como los hombres, violados, torturados, todo. No pueden hablar con libertad. En las universidades no pueden estar, en las escuelas lo mismo, en la calle no pueden estar, incluso en la casa no puedes vivir en paz. Pueden venir en cualquier tiempo y cogerte y ir para la cárcel. No puedes estar en paz. Entonces, no solamente estamos sufriendo los campamentos, en las zonas ocupadas más todavía, donde también ahí se aplica un bloqueo mediático. Contanos cómo se ha desarrollado la lucha por la autodeterminación. Después del alto del fuego, con la presencia o bajo el control de la UNO, el objetivo era hacer un referéndum o la autodeterminación que ese pueblo elige lo que quiere. Marruecos dice que es parte de Marruecos. El polisario dice que es el Sahara. Entonces, dejar a ese pueblo decidir qué es lo que quieren. Hacer un referéndum. Que elijan lo que quieran. Eso fue el objetivo del acuerdo que tuvieron en el alto del fuego y negociar. Pero no hubo avance. No hubo un desarrollo. Porque la UNO no quiere que esto avance. Porque si esa organización internacional quiere un avance, lo hará. Pero no quiere. Porque muchos países en el mundo se negociaron a través de pedir el alto de determinación o referéndum y han conseguido lo que han querido la mayoría de ellos. ¿Por qué el Sahara no? Pues la única respuesta que yo estoy segura es porque hay potencia. Hay países potenciales por detrás de eso. Hay Francia que no quiere que eso pase. No quiere que el Sahara occidental tenga su libertad su soberanía en el terreno. También hay Israel. Hay muchos países más. También hay países árabes que no quieren que eso avance. Entonces, con ese problema nosotros, ¿cómo vamos a lograr entonces nuestros derechos? estamos en una situación que nos sentimos frustrados. No sabemos qué hacer. La única forma que la juventud y la gente piensa es la guerra. Pero hay mucha gente que no quiere guerra. Hay madres, hay niños que no quieren guerra. No quieren perder más gente. Pero año tras año se ve que es la única solución. Nosotros nacimos pensando que todo el mundo está viviendo como nosotros en un desierto. No vivimos nuestra infancia tal y como se debe. La vivimos entre la arena, el sol, el calor, sin poder disfrutar del mar, sin poder disfrutar de nuestras riquezas, sin poder estar con nuestros familiares que, por ejemplo, a mi familia, a mi abuelo, a mis tíos, yo jamás les vi. Existen, pero no puedo. Están las zonas ocupadas. No puedo verlos. Jamás he podido verlos. Entonces, yo no quiero que salga otra generación que sufra lo mismo. No quiero que mis hijos o mis nietos sufran lo mismo. Hay también otra cosa que la economía supera los derechos humanos. Si un país quiere reconocerse al occidental, pero tiene sus negocios económicos con Marruecos o con Francia o con la Unión Europea, con nuestra pesca, no puede tomar esa decisión y seguir este camino porque va a perder la economía. Por eso siempre digo la economía supera los derechos humanos. Entonces, nos sentimos que no sabemos qué hacer. No queremos guerra, pero tampoco queremos esta vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a soportar la situación en la que estamos viviendo? Tanto las zonas ocupadas como los campamentos. En los campamentos unas condiciones difíciles. Ahí el calor supera los 56 grados en el verano. viviendo en unas viviendas de barro cubridas por placas metálicas, algo que atrae más el calor y con el cambio climático eso sube más la temperatura y nos hace sufrir más y no queremos rendirnos porque no podemos, porque no nos sale del corazón, porque estamos luchando por algo que gente murió por eso. si esa gente dio su vida por esa cosa, claro que es justa. Es una certeza que cuando piensas en los martires tú dices esos murieron, dieron lo más apreciado que tienen que sus vidas, entonces nosotros podemos aguantar, pero ¿hasta cuándo? Y sobre todo pacíficamente. Entonces, no, 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 yo no veo un desarrollo la situación si a través de la uno o a través de esas potencias, pero ahí seguimos desistiendo. Las mujeres y la juventud han jugado un rol protagónico en las rebeliones que han cruzado el mundo estos años. ¿Se expresa esto en el Sahara Occidental también? La mujer saharaui fue la parte fundamental de la lucha saharaui porque en los momentos de la guerra la mujer fue quien educó, quien estableció escuelas con sus manos, organizó las células en las provincias la huilayas nosotros la llamamos fue todo porque cuando los hombres y no solamente fueron hombres a la guerra también hubo mujeres pero la mayoría de las mujeres se quedaron ahí al campamento educando a los niños informal, formalmente, organizando todo hasta puedes decir que el campamento fue establecido por mujeres en todo social, educación, en todo y no han parado ahí, han seguido y siguen siendo parte fundamental y importante en esa lucha. La mujer saharaui es ministra, la mujer saharaui es maestra, la mujer saharaui es madre, la mujer saharaui es trabajadora, limpiadora, ama de casa, de todo, puedes encontrarla en todas partes, por eso cuando vienes a los campamentos vas a notar que hay un movimiento femenino increíble, la mujer se siente libre, se siente con potencia, se siente apoyada por el hombre y no detrás del hombre, se siente en el mismo camino que el hombre. En las zonas ocupadas la mayoría de las protestas ves las mujeres ahí afrentando hombres marroquíes, del ejército marroquí, pegándolas violándolas y ellas siguen ahí dando todo. Los jóvenes también es el motor de arranque, los jóvenes están en todas partes, la mayoría de las organizaciones son juveniles porque existe la unión de jóvenes, la unión de jóvenes y deporte, la unión de la mujer saharaui joven, la unión de mujeres que es una unión muy grande, tiene su congreso cada cuatro años también entonces esos dos papeles podemos decir que son los más importantes en la lucha saharaui, sobre todo de la mujer pero la juventud lo único que siente frustrada, está frustrada, está en una situación muy crítica y lo que pasa que cada año la necesidad es más y la conciencia es más y querer vivir, luchar, vivir es más entonces llegan a un punto de explotar, ya no pueden más, ya piensan en la guerra más que la paz, aunque ellos son pacíficos y quieren paz pero si no hay y si han solución pacíficamente entonces la guerra, ellos están preparados, tanto los mujeres como los hombres, están muy preparados pero siguen teniendo fe que eso puede acabar pacíficamente pero cada vez vemos que no se puede. Por último, ¿qué importancia le dan a la solidaridad internacional y qué le quisieran decir a los militantes de la LIS que están escuchando en diversos países del mundo estas palabras? Pues el error que juegan esas organizaciones es muy importante en nuestra lucha que es el apoyo que nos da, nos sentimos más fuertes entonces mi mensaje hacia las organizaciones es muy importante para nosotros que apoyen esta causa que presionen los gobiernos que salen con nosotros que se habla del Sahara Occidental para que el mundo sepa es una historia en silencio es una historia oculta lo están ocultando todas las organizaciones para nosotros son importantes lo que nos interesa es los puntos comunes la lucha compartida entonces me siento muy feliz de poder encontrar este espacio donde pude expresar donde pude hablar de la causa libremente y a vosotros gracias de verdad por darnos ese tiempo darnos este espacio y escucharnos que eso lo apreciamos mucho y muchísimas gracias y por muchos más proyectos adelante muchas gracias vamos a seguir en contacto y desde ya profundizando esta relación que hemos iniciado y peleando juntos con el acompañamiento de la Liga Internacional Socialista hasta que se logren los objetivos de la heroica lucha que ustedes vienen desarrollando ahora antes de terminar con este informe vamos a presentar un video que nos han enviado directamente de los campamentos que se encuentran en Argelia en esta oportunidad nos va a hablar el compañero Hamdi dirigente también de las juventudes y de uno de los sectores más combativos de los sectores Dear comrades Good morning My name is Hamdi Omar Tubali I'm in charge of external relations in the Sahrawi youth union Ujisari in Western Sahara I am originally from occupied territory of Western Sahara especially in Lyon capital and now I am refugee since 2006 December when the Morocco Intelligence Agency added my name to the blacklist because I was active in occupied territory and I was organized and participated in all the manifestations and the protest against the Morocco occupation and we was calling for the self-determination and referendum of the Sahrawi people The Sahrawi people in the Sahrawi refugee camps they are living suffering and of course all the people in the world they are recognizing the Sahrawi case they know how we are living in the Sahrawi refugee camps how we are suffering in the Sahrawi refugee camps a little humanitarian is with many many difficult weather in the natural so and we are here for what? we are just waiting for all rights for the self-determination this is the problem we see Sahara more than hundreds 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 of resolutions from Secretary of Cancer and from United Nationals talking about all rights for the self-determination but nothing happened since 1991 until now all the Sahrawi people they are waiting for the United Nationals to give us the promises that they give us in this time all people suffering in the 85 territory zone of which in Sahara every day every day we have this feeling hundreds of the Sahrawi youth they are political prisoners inside of the Morocco giant more than 10 years 15 years 20 years and now we have some of them more than 25 and 50 years dear comrades Western Sahara they have strong support in America but we are still waiting for something strong inside of Argentina because Argentina doesn't recognize Western Sahara as safe not like Cuba in Venezuela Oregon Mexico many countries in America like that and I want to tell you that's the Sahara we use we need you we need your spouse we need your help we need your fighting together can we give these people the right for the life for the freedom for the identity when we want to fight together can we give these people the right for the sad ceremony dear comrades thank you very much behind all all the Sahara we use thank you very much for this opportunity can we talk to you and we keep great deal to have strong relatives clear international solidarity long thank you very much dear comrades best regards to me